Que alegría si señor, aquí con toda mi gente Y con gran admiración, brindo esta celebración En mis raíces trascendentes Yo te traigo un guaguanco Para que nunca te olvides De este ritmo sin igual Y con eso despertar El orgullo de tu origen Que alegría si señor De mi Cuba a todo el mundo Yo no sé cómo empezó Para aquel que lo inventó Yo le rindo este tributo Y aunque el tiempo pasará Es nuestra responsabilidad A través de la canción Servir como educación Y seguir la tradición Que siga la tradición Que siga la tradición De mi Cuba acero que yo Que siga la tradición Es mi guaguanco, guaguanco, guaguanco Que siga la tradición Que siga la tradición Que siga la tradición de mi cubita linda, mi cubita bella Dios quiera que pronto regrese tu estrella, mi cubita linda, mi cubita bella Que siga la tradición Que siga la tradición Que siga la tradición